El pasado miércoles, durante la sesión Cabildo 47 ordinaria, el ayuntamiento en pleno aprobó no multar a los automovilistas que utilicen el carril confinado para el BRT-2 que se ubica a lo largo de la avenida Manuel Gómez Morín. Los regidores determinaron que los conductores podrán hacer uso de esa infraestructura. Hasta en tanto no se ha puesto en marcha el sistema de transporte público que habrá de brindar servicio en dicha avenida. El objetivo de esta medida es agilizar la movilidad en esa zona, por lo que también se solicita a los automovilistas atender las indicaciones de los elementos de seguridad vial para evitar accidentes. A unos días de la apertura del carril confinado a la circulación en general, ha sido poca la afluencia, pero se espera que esto cambie a partir de lunes. Con el regreso de miles de estudiantes de educación básica, ante el arranque del ciclo escolar 2022-2024. Entre las recomendaciones que emite la coordinación de seguridad vial ante el regreso a clases se encuentran salir a tiempo de casa, evitar manejar a exceso de velocidad, no hacer doble fila frente a las escuelas, siempre ceder el paso, respetar señalamientos viales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Surveگere al canal! ¡Suscríbete al canal!